Ayayay Para ti, amor de mi vida Cariño Hoy quiero saber de ti, mi amor Porque hay varios días Que no sé si lloras o ríes, ayuda mía Tus recuerdos me traen dolor, melancolía Mis días sin ti, mi amor, no hay alegría Hoy quiero saber de ti, mi amor Porque hay varios días Que no sé si lloras o ríes, ayuda mía Tus recuerdos me traen dolor, melancolía Mis días sin ti, mi amor, no hay alegría Oye eso Concentida Concentida Al horizonte, a lo lejos Mi pensamiento se va Porque el amor que yo quiero Allá muy lejos está Cuando será el momento Que mis labios te besen Porque todos estos días Ya me parecen meses Porque todos estos días Sin ti Ya me parecen meses Al horizonte, a lo lejos Mi pensamiento se va Mi pensamiento se va Ay, amor, muero por verte Ya no puedo estar sin ti Ay, qué ganas de tenerte Todo el tiempo junto a mí Claro, claro que sí Ay, amor, muero por verte Ya no puedo estar sin ti Ay, qué ganas de tenerte Todo el tiempo junto a mí Música Por estar en la vida Yo te quiero Diga, eh, oh, por él no me digan contigo yo Ahí, salsita, lo más negra, para ti amor, mis días sin ti Gracias por ver el video